El mundo está muy afectado por el uso y abuso de los recursos naturales. El tema de la radiación solar es mucho más fuerte y es un honor que como universidad tengamos el primer sol semáforo en la provincia de Manaví que nos ayudará a tener información de los niveles de radiación así como cuáles deben ser los cuidados de acuerdo a estos niveles de radiación alta, baja y media. Dando información necesaria para ser incrementada el objetivo 13, cambio climático en los objetivos de desarrollo sostenible de Manaví, la Universidad Estatal del Sur hace la inauguración hoy del sol semáforo que dotará de información de los niveles de radiación, cuáles deben ser los cuidados que se deben adoptar de acuerdo a esos niveles y que lógicamente toda la comunidad estudiantil de alguna manera resultará más aliviada y beneficiada utilizando los requerimientos necesarios para no tener problemas en la piel, problemas de cáncer incluso. La Universidad Estatal del Sur de Manaví se complace en presentarles a la comunidad manavita de todo, incluso del país, esencialmente para brindar con esta donación que hacen los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental que han venido trabajando como un proyecto ya desde el año 2019 y que hoy se hace la entrega a la universidad como tal, como decía el economista, para identificar la radiación solar dentro de la universidad, no solo de la universidad sino también dentro del cantón y la provincia de lo que tenemos. Para mí es un alto honor recibir este solsemáforo producto de un trabajo de nuestros estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental que en coordinación con la economista Jessica, el ingeniero Alex, se ha podido cristalizar y el día de hoy hacemos la entrega oficial a nuestras autoridades. En este caso estoy recibiéndolo como decana de la Facultad de Ciencias Naturales. Estoy recibiendo este trabajo que nos va a permitir a nosotros ya generar información acerca del cambio climático, acerca de la radiación y acerca de la prevención que debemos de tener nosotros en este espacio.